...una marcha a su imagen titular en la calle Alfaro. Desde ese momento han seguido acompañando a su titular en las salidas profesionales del jueves alto. En su histórico, de más de 15 años, no solamente han acompañado a nuestros titulares por Andalucía, sino también fuera de nuestra geografía. En Córdoba hemos tenido la oportunidad de disfrutar de sus zonas acompañando a las hermandades del rescatado, conversión, amor, buen suceso, prendimiento, pasión, Cristo de gracia y a nuestra hermandad del resucitado. También han tocado la hermandad de la Veracruz de Tocina, perdón de Jaén, a la Oventud de Montilla, la Angustia de Vélez Málaga, coronación de Fenarnuña y el Resultado de la Carolina, sin olvidar su participación en los viajusis Magnos de Córdoba 2013 y de Huelva en 2016. Nuestra querida acrobación musical cuenta con un trabajo discográfico realizado en 2012 llamado El principio de un sueño y dos discos virtuales en plataformas digitales en el año 2020, llamados La fábrica de la ilusión y Debelec a la comunidad, además de banderí y máster, según diseño y orfebería de Jesús de Julián, con trabajo de bordado de Rafael Joda. Lo que personalmente más nos gusta de esta formación es su antio y variado repertorio, marchas de corte clásico, litúrgicas, antológicas y marchas de reciente creación. Y en cuanto a composición, cuenta con las firmas de Sergio Larriñaga, Manuel Mena, Antonio Marín, Felipe Trujillo, Alberto Montejas y Jesús Lora. También componente de la agrupación musical como Daniel Morena, Juan José Piedra o Guillermo Ruiz. Y como no, a mi apreciado y muy valorado Manolo Roldán Roldán, con el que últimamente he tenido el privilegio de trabajar y disfrutar de sus creaciones musicales. A continuación disfrutaremos escuchando cinco interpretaciones de otras tantas marchas, como son La muerte no es el final, la resurrección de Jesús, la Santísima Trinidad, cae tu sangre, llena eres de gracia, para terminar con el himno nacional. Doy gracias en nombre de nuestra hermandad y de su hermano mayor, Junta de Gobierno, por poder contar con vosotros en este día tan entrañable aquí en Santa Marina, con nuestros titulares, donde vamos a presentar también a continuación el cartel Resucido 2023, obra de don Rafael Cervantes Gallardo, presentado por nuestra querida Irene Gallardo Flores. Que Jesús, vivo y resucitado, os acompañe en vuestro recorrido musical y en vuestra vida. Muchas gracias. 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 Gracias.